os damos una vez más la bienvenida a una nueva edición de nuestro concurso de bolsa concurso en el cual vais a tener la oportunidad de como años anteriores de aprender formandos y sobre todo de experimentar pues esa adrenalina de operar en el mercado continuo español en tiempo real por lo tanto tanto para niños pequeños como para aquellos que os guste la bolsa personas mayores jubilados y en definitiva todo aquel que tenga un interés hacia el mercado de capitales sin duda es vuestro concurso para apuntaros tenemos de fecha hasta el día 11 de octubre y sobre todo a la hora de apuntaros es importante que lo hagáis a través de nuestra plataforma www el concurso de bolsa puntocom eso es todo por mi parte y nos vemos en el concurso